Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia de 5 días. Arrancamos un nuevo espacio de Rotativo 5D en esta agradable tarde ya de miércoles 27 de abril. Tenemos mucha información para compartir con todos ustedes. Actualmente, temperatura agradable de 32 grados, sensación por encima ya de 36, humedad del 56% y vientos un poco ya más fuertes que el día de ayer a 20 kilómetros por hora. Tenemos ya algunos pronósticos de lluvia para lo que sería el día de mañana, el viernes y todo el fin de semana con un anunciado descenso de la temperatura, así es que abrigarse a tomar la debida precaución al respecto. En este espacio vamos a convertir un poco de todas las iniciativas que se llevan adelante por parte del sector público, del sector privado también, y hablamos de realidades problemáticas y grandes desafíos que tenemos todos como país mismo. Y en este sentido hablamos del campo que lastimosamente ya veíamos el reciente anuncio por parte de la Unión de Gremios de la Producción en conjunto con el envío también del Instituto de Biotecnología Nacional a nivel país que comentaban justamente el impacto de la última cosecha, hablamos de un impacto de los más fuertes de las últimas décadas, de los últimos 25 años propiamente, con una merma de rendimiento en torno al 70% y esto se va a resentir a lo largo del año y son muchas cadenas productivas las que van a verse afectadas también. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Porque el campo necesita mayor previsibilidad y trazabilidad en todos los sentidos y también de políticas públicas que puedan acompañar a las familias principalmente y a los pequeños, medianos y grandes productores también. Y es un poco de lo que vamos a entrar a atallar porque si bien hablamos de muchos sectores que están implicados, uno de ellos es el crédito agrícola de habilitación que tiene un gran compromiso de año tras año ir justamente planificando toda esta trayectoria y tratar de apoyar a los pequeños productores en la medida de lo posible. Y otro, digamos, otro brazo importantísimo es la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que ya desde hace muchos años viene trabajando a nivel país con muchas iniciativas que apuntan principalmente a los sectores más vulnerables dentro de las cadenas productivas o de la agricultura familiar campesina a raíz de muchas iniciativas y proyectos que, bueno, hoy ya vemos resultados inclusive y es un poco el refresh que queremos hacer en esta edición. Voy a ir presentando a mis invitados en esta tarde, los mencionan y me van saludando. Nos acompaña por un lado la ingeniera Clara Domínguez, ella es gerente de planificación del crédito agrícola de habilitación. Clara, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, David. Buenas tardes a la teleaudiencia. Un gusto estar con ustedes hoy y en compañía de mi compañero de trabajo. Excelente, muchas gracias. Ya que lo mencionaste, también lo recibimos a él. Él es asistente de Coordinación de Proyectos en Paraguay de la FAO, Ramón Cardoso, con nosotros ya habitué desde la casa. Ramón, ¿cómo te va? Mucho gusto. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles a todos. Clara, un placer compartir contigo este espacio. Excelente. Bien, íbamos a arrancar con esto y justamente hablar... El tema que nos competen esta tarde, de créditos para el desarrollo rural de las mujeres y los jóvenes en el campo principalmente. Clara, tengo entendido que desde el crédito tienen un gran trabajo, una agenda cargadísima para este 2022. Si hablamos de un sector donde el perfil de riesgo quizás no es de los mejores. Así mismo, sí. Tenemos y apuntamos a un sector que yo creo que la mayoría de las personas lo conocen. Por Carta Orgánica tenemos la finalidad de asistir a microemprendedores y pequeños productores, principalmente del sector rural. Entre esto, el crédito agrícola, desde su nueva Carta Orgánica, viene trabajando fuertemente la inclusión financiera de sectores que no tenían acceso a estos servicios financieros anteriormente. Esto están los jóvenes y las mujeres y con apoyo de FAO venimos implementando varios trabajos en este segmento. Entre ellos, quisiera mencionarte un poco de historia. Desde el 2010, nosotros estamos trabajando fuertemente para aumentar el porcentaje de mujeres que acceden a los créditos y tenemos realmente un aumento sostenido en la cantidad de mujeres que acceden a los créditos desde el crédito agrícola y habilitación. Para ello, hemos implementado nuevos productos financieros, entre ellos la mujer emprendedora, las bancas comunales. Entonces, son productos orientados principalmente a las mujeres y también a los jóvenes como juventud emprendedora. Entonces, estos productos lo que buscan es que estos sectores se inserten al sistema financiero formal. Es así, categóricamente. ¿Cómo percibís esa brecha? Ya lo hemos conversado también en su momento. La brecha que se da entre el hombre y la mujer, específicamente en el campo, es mucho más acentuado todavía hoy día, ¿no? Sí, la mujer tiene un rol demasiado importante en toda la economía nacional. Es la que realmente es la encargada de la administración, es la que hereda la cultura, es la que lleva la historia. El papel de la mujer es sin duda demasiado importante. Ahora, espacios de toma de decisiones es la debilidad todavía. Las mujeres con espacios de toma de decisiones tienen la capacidad de proponer y de cumplir, o sea, de hacer propuestas de políticas públicas es demasiado importante. Es un agente de cambio, un motor de desarrollo demasiado importante, por eso que la apuesta que está haciendo el crédito agrícola es demasiado valedera, merece el reconocimiento, la divulgación por ese esfuerzo. No es fácil que la mujer acceda a créditos, acceda a una titulación de tierra, acceda a mejores o iguales salarios, iguales condiciones de vida. O sea, en ese sentido, nuestro país está todavía a bastantes pasos atrás. Entonces, con iniciativas como esta va muy de la mano el fomento a las actividades económicas productivas. Y más teniendo en cuenta si hablamos de mujer y joven, o sea, de la joven mujer. Esa es la apuesta demasiado interesante. Un dato curioso entre paréntesis es que casi el 75% de las mujeres que emigran a España, Estados Unidos y Argentina son mujeres procedentes de zonas rurales. 75%. Entonces, con acciones como esta que nos estaba comentando Clara, es como que una alternativa para repatriar, para evitar fuga, para arraigo de las mujeres en la zona rural. Es así mismo, y simplemente añadiendo lo que mencionaba Ramón, importan fuga que se da actualmente del campo a la ciudad, ya sea el exterior, pero principalmente de las zonas rurales a las urbanas, por la falta de oportunidades que se genera hoy día para la mujer y para los jóvenes que hoy están mirando con otros ojos al campo. Es importante volver a revalorizar y poder identificar todos los nichos de oportunidades que se generan en el campo, ¿no? Es así, es así. Es como una alternativa. Es como, y para más también, eso Clara nos puede iluminar mejor. El crédito agrícola tiene una cartera interesante y las facilidades también para el acceso en comparaciones al mercado tradicional crediticio es sin duda ventajosa, sobre todo en el rango de intereses, por ejemplo. Entonces es bastante importante. Ella nos podría comentar más acerca de eso. Categóricamente, Clara, ya que estamos hablando de esto y lo que te consultaba al principio, ¿cómo se maneja el perfil de riesgo en el campo? Sabemos de que obviamente es un margen mucho más delicado, inclusive hay sectores donde básicamente uno camina ciegas al momento de otorgar créditos, ¿no? Así mismo, el crédito agrícola tiene o implementa una metodología de microfinanzas para el trabajo. Nosotros, principalmente, nuestro fuerte es estar al lado del productor, al lado del microemprendedor. Para nosotros es muy importante conocer a ese microemprendedor, a ese pequeño productor. Entonces la confianza es lo más importante. El crédito significa yo creo en ti, confío en vos, de que me vas a devolver eso que te estoy prestando. Entonces, para nosotros esta metodología es muy importante, principalmente porque en algunos casos por la falta de formalidad de esos sectores es difícil solicitar cierto tipo de documentos. Entonces, lo principal es que nuestros asesores, los asesores al cliente, son las personas que están más cerca del productor, conocen a sus clientes, conocen su casa, ellos deben de conocer dónde viven, cómo es la movilidad, si tuvo algún problema. Entonces, el riesgo lo tratamos de minimizar desde ese aspecto, desde el conocimiento. También es importante resaltar que sí, nosotros asistimos a un total de más de 92.000 clientes productores directamente, y estos productores también reciben servicios no financieros como la educación financiera. Y en este contexto, otra vez mencionando a las mujeres, son las mujeres las que más participan en las charlas de educación financiera. Mencionando un poco también y complementando lo que Ramón estaba mencionando, en el estudio que la FAO nos ayudó a completar, no solamente guiándonos en la literatura, sino que con datos del crédito agrícola pudimos comprobar que realmente las mujeres son más pagadoras, ¿verdad? Porque generalmente escuchamos que la literatura dice eso, sin embargo, nosotros con datos nuestros pudimos comprobar que realmente las mujeres son más pagadoras. Y de que vinimos desde el 2015 casi aumentando un 100% el porcentaje de mujeres que hacen a los créditos. Es así que también pasa con los jóvenes, pero tenemos que decir también que quizás debemos de permitir que ellos también tengan esa educación financiera para que en algunos casos si se desvían unos días en los, o se atrasan unos días en sus pagos, entonces nosotros podamos mencionar la importancia de cumplir con la institución financiera de manera a que nosotros también confiemos más en ellos. Entonces, con esto que estamos trabajando con la FAO, nosotros identificamos algunas debilidades y vamos a seguir trabajando con ellos en eso. Sin embargo, las mujeres, se ve el trabajo que se viene desarrollando desde ya hace un tiempo, ¿verdad? Desde el espacio con la FAO y el Ministerio de la Mujer para el Trabajo y la Inclusión Financiera al Empoderamiento de las Mujeres Rurales. Es importantísimo eso que mencionas, Clara, que los pobres tengan el ejemplo, por un lado, de las madres, que las madres tengan la oportunidad de demostrar todo el compromiso, que es la principal garantía y el aliciente. Y consultarte esto, ¿cuál es entonces la garantía o el respaldo que tiene el crédito agrícola al momento de otorgar los créditos? ¿Simplemente parte de la confianza o de tener un seguimiento, como me decías, más de cerca con cada productora entendiendo cuáles son sus ritmos o ciclos de trabajo? Me gustaría mencionarte que el 99, vamos a decirle, coma 9% de los créditos del crédito agrícola son las solas plenas. Nosotros tenemos créditos con garantías reales, pero son ínfimos. Nuestros créditos se orientan directamente a la garantía personal, en donde se da mucho por la confianza, pero también así nosotros tenemos ciertos requisitos que ellos tienen que cumplir. Tenemos una calificación de cliente, esa calificación de cliente permite que nosotros sepamos qué tipo de cliente es, si es bueno, si ha cumplido con nosotros. Y lo principal es que esos clientes en el campo ya manejan eso, saben que si nos fallan con nosotros, y en el caso del mejor cliente es el AA, si yo soy cliente AA del crédito agrícola de habilitación, puedo acceder a créditos más fáciles. Por ejemplo, tenemos un crédito que se llama Pollo Asá. Pollo Asá significa nos pasamos la mano mutuamente, ¿verdad? Entonces, este crédito es un crédito preaprobado que el productor, cuando lo necesite, lo puede acceder, si él es un cliente bueno de excelencia con nosotros. Entonces, la garantía generalmente, en el caso de los jóvenes, nosotros tenemos productos financieros como, por ejemplo, el de Juventud Emprendedora, tenemos Bar Etena, es un producto que se lanzó para estudiantes universitarios que están terminando su último año para que puedan desarrollar sus actividades económicas. Y también tenemos un producto muy bueno que es para jóvenes egresados de escuelas agrícolas. Entonces, lo que nosotros queremos con este producto es que los jóvenes que egresan de las escuelas agrícolas y que tienen la posibilidad de producir en la finca de sus padres, muchas veces no tomen la decisión de salir de su lugar de origen, sin embargo, busquen la manera de desarrollarse dentro de sus comunidades, buscar el arraigo. Entonces, este producto va orientado a eso. Y principalmente, el requisito que le pedimos es que hayan sido egresados de una escuela agrícola que le haya enseñado tecnología de cómo producir y aumentar sus ingresos. Interesantísimo realmente lo que estamos escuchando, Clara. Bueno, tener a la FAO como alidad principal en lo que concierne no solamente a ese acompañamiento, capacitación, sino a ese mapeo de datos que nos da la certeza de no ir caminando a tientas o a sigas, sino trabajar con datos específicos y apuntar de forma mucho más estratégica cada proyecto es vital. Sí, es así que hoy desde el crédito agrícola también están pensando en cómo quedar un paso agigantado. ¿Cuál es ese paso agigantado? El de visibilizar también o aumentar de alguna manera esa cadena de valor en cuanto a los productos resultantes de la utilización de crédito. Es decir, cómo se puede potenciar la asociatividad de los microemprendedores, las microempresas, las transformaciones, energías alternativas, uso de fuentes renovables energéticas. O sea, se está pensando también eso. Se está pensando de allí, FAO también tiene el compromiso de cooperar técnicamente con el crédito agrícola para ir reflexionando, produciendo evidencias en cuanto a eso. Entonces, creo que eso podría darle un empujón bastante fuerte a la recuperación económica post-COVID, teniendo en cuenta, como nos comentaba, Clara, que la mujer con evidencia ya es una buena pagadora, es más responsable que el varón, es más cumplidora. Entonces, insisto mucho en eso, en visibilizar la importancia del aporte en la economía nacional de la mujer, que está bastante invisibilizada. Somos nosotros los varones que ponemos la cara, somos nosotros los que generalmente decidimos y mucha participación, y eso hay que ir rompiendo lentamente. Y es también un compromiso desde el sector varón, también eso, potenciar, dar... Porque con esto termino, el empoderamiento económico de la mujer, si no se trabaja en forma de generación de capacidades y de concienciación, puede crear problemas. Una vez que la mujer ya toma la decisión, tiene el poder económico, tiene la decisión en el hogar, si eso no hay comprensión absoluta, crea un poco de quiebras familiares. Entonces, esta situación es lo que está contemplando bastante bien el crédito agrícola y es como que... Estoy hablando ya como de perspectivas para adelante. Entonces, y por ahí me quedo. Excelente. Es importante romper con todo tipo de estereotipos y paradigmas ya en este 2022, juntando a un futuro mucho más equitativo y equilibrado en cuanto a la distribución. Ramón, y ya que lo mencionábamos y el aporte del campo a la economía, ¿cómo estás observando este 2022 luego de una zafra principal que nos golpeaba y que, bueno, vamos a seguir resintiendo estos números negativos a lo largo de los años, inclusive por lo menos en el corto plazo? Es así. Nosotros fuimos doblemente castigados. La recesión económica causada por la imposibilidad de economía formal, tradicional, cultural, por las restricciones del COVID en tiempos de pandemia, hoy estamos saliendo y tuvimos una doble sequía en el campo. El año pasado en el ciclo de verano y este ciclo de verano también que son como los ciclos más de aporte en volumen. Es la producción de granos lo que más salen allí. La producción fresca de hortalizas es muy importante también, pero el gran volumen está en el sector de granos. Entonces, no solamente el sector público, el sector campesino, el sector privado, todos están allí bastante expectantes a lo que se podría pasar. Si bien hay como un repunte en la temporada de habilidad y el aumento de lluvias, a veces ya exceso también ya crea otro problema, está toda la realidad del cambio climático que estuvimos hablando en la vez pasada. Una realidad que está ahí, está ahí vino a quedarse. Y a eso yo me refería a lo que el crédito agrícola está pensando a futuro. ¿Cómo incorporar en los productos pedificios acciones de protección a la naturaleza, de acciones verdes? O sea, es una necesidad hoy en día, eso también. Yo creo que es un desafío en todas las acciones económicas productivas. Hoy, por ejemplo, un conflicto tan lejano a nosotros allá por Europa del Este nos afecta directamente en el tema de la suba de combustible y eso es una realidad. Hoy hay manifestaciones, hay movimiento, hay malestar, hay toda una cadena importante allí que investiga. Entonces, es necesario hacer cosas nuevas, es necesario innovar, no podemos estar pensando en solucionar los mismos problemas con las mismas soluciones. de esos problemas siempre va a ser el mismo resultado. Dos más dos siempre va a dar cuatro. Nunca dos más dos va a dar cinco. Hay que innovar allí, ¿verdad? Hay que ver cómo hacemos. Yo creo que allí es una apuesta interesante de crédito agrícola que, claro, nos puede comentar brevemente. Es así, definitivamente, apuntar mucho más a una economía circular, resiliente, sustentable, inclusive, que son los términos que estamos escuchando en los últimos años y, por suerte, vamos familiarizándonos cada vez más. Clara, consultarte esto. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir un productor, una familia o una mujer, en este caso, para acceder y formar parte ya de la cartera de clientes del crédito agrícola de habilitación? Principalmente las ganas de trabajar, ¿verdad? Que uno tiene que tener un emprendimiento y nosotros tenemos que ver ese emprendimiento porque para nosotros es muy importante eso. Después, los requisitos mínimos para tener, pues, contar con cédula de identidad vigente, muchas veces necesitamos que nos provean de una boleta de servicios básicos, el lugar, la tenencia de tierra no necesariamente tiene que ser un título de propiedad. Muchas veces uno dice, no, no voy a poder acceder porque no tengo título. El problema de la tierra también es un problema latente en nuestro país, entonces nosotros no estamos ajenos a eso, solamente que solicitamos en algunos casos puede ser un contrato, puede ser un documento del INDER, un documento de la municipalidad, nosotros no necesariamente solicitamos que tengan título de propiedad, pero sí una constancia del lugar donde se va a realizar el emprendimiento, porque eso es importante, como les dije, nosotros tenemos que saber dónde está la persona que va a desarrollar ese emprendimiento y cómo es su emprendimiento, porque nuestros asesores del cliente van a llegar a sus casas en el caso de que tengan algún inconveniente, porque así como estuvieron mencionando muchos problemas, el crédito agrícola disponibiliza herramientas que permitan al productor darle un alivio, si bien en el corte trimestral yo vi un aumento en las recuperaciones, para nosotros también eso es impactante, muchas veces si el productor no tiene buenos ingresos nosotros no recuperamos nuestros créditos, entonces sí, el primer trimestre vi que hubo una buena recuperación, esperemos seguir así, pero el crédito disponibiliza herramientas que le permitan al productor aliviar un poco el momento en el que les toca pasar, entonces son principalmente son documentos requerimientos básicos, estamos con 80 puntos de atención en todo el país, en todos los departamentos, también estamos en el Chaco paraguayo, entonces es más bien acercarse, buscar los números de teléfono y acercarse a las oficinas del crédito agrícola. Excelente, y justamente ya que lo mencionaste, Clara, consultarte esto, el crédito se enfoca en zonas específicas del cinturón agrícola o digamos está abierto a las necesidades de productores de la región oriental y occidental? Estamos abiertos, nosotros también contamos con una oficina acá en Asunción que está en la oficina central, generalmente asistimos con esta oficina a zonas periurbanas, podemos asistir las zonas, estamos asistiendo a zonas como el bañado para pequeñas emprendedoras principalmente en donde le buscamos dar un, con la pandemia le buscamos alguna actividad que les permita generar ingresos para su familia, ¿verdad? Entonces, estamos abiertos y bien muchas veces los recursos tampoco son suficientes, por lo menos desde el crédito agrícola y la habilitación siempre tratamos de tener las puertas abiertas para el pequeño productor y para el pequeño microemprendedor. Excelente, así es que también es información pertinente para todos interesados en conocer un poco más en torno al esquema de trabajo que tiene el crédito agrícola actualmente. Ramón, ¿cuál va a ser la hoja de ruta en cuanto a programas para este 2022 por parte de la FAO? Sabemos que ya que existen algunos programas que están activos que iniciaron años anteriores, pero ¿en qué vamos a enfocarnos en este año? Yo creo lo que decía hace rato, ¿verdad? De ser una de promover, innovar, pensar, reflexionar y actuar en una agricultura climáticamente inteligente. Ahí está el cambio climático y eso debemos generar datos, incorporar tecnología desde el sector campesino indígena. El sector privado del agronegocio está un poco más avanzado allí. Pero, sin embargo, toda la producción de alimentos del país gira en torno a lo que pasa en el campo. hoy cuando nos sentamos en la mesa nos sentimos resentidos y es que el campo está también resentido y eso golpea también a todos lados. Separar el campo de la ciudad es un error muy grande. Ahí tiene que haber como que una interacción profunda. Entonces, yo creo que eso es el desafío mayor. cómo prepararnos para este cambio climático que ya está. Anteriormente, insisto mucho en eso, pensábamos que va a venir, ya está viniendo, falta todavía, pero hoy ya estamos en pleno. Es una realidad y aunque hagamos acciones inmediatas hoy para que revierta esto, son 5 o 10 años para adelante otra vez, en lo más optimista posible. Entonces, eso es el desafío, hablar de agricultura sostenible, hablar de ganadería sostenible, hablar de sistema asociativo, agroforestería, energía renovable, insisto mucho en eso, energía solar, energía eólica, cosecha de agua, economías del agua, atención, acciones anticipatorias a eventos puntuales que ya sabemos, sabemos que va a venir la sequía, sabemos que van a venir eventos lluviosos muy fuertes, sabemos que vamos a tener heladas, entonces hay que adelantarse ya, yo creo que eso es como el desafío más grande desde el sector primario, y después ya todo la cadena de logística, la cadena de valor, es todo un desafío también, entonces yo creo que es un una experiencia bastante interesante la que estamos llevando con el crédito agrícola, es una apuesta verdadera, concreta, y va a tener resultados pronto, sobre todo desde el sector de mujeres e indígenas, entonces esto como resumen de las perspectivas a futuro. Es así, pero Ramón, podemos decir ya que hoy el campo está mucho más interconectado en años anteriores, hoy la información llega mucho más rápida y los productores o los gremios en general son mucho más reactivos que antes. Sí, es verdad, pero igual necesitamos empujar con mucho más fuerza y la innovación en la generación de conocimiento, eso es como el punto clave, creo yo, en este proceso, cuanto más capacidades fortalecemos, despertamos, enseñamos, hay más capacidad reflexiva y propositiva, cuanto menos generamos conocimiento, menos capacidad es la ley, la segunda ley es libre, acción y reacción, menos capacidad de reflexión ante una coyuntura actual, evidentemente va a haber menos capacidad de acción, sin embargo, si podemos reflexionar, analizar, producir evidencia, informaciones sobre eventos puntuales temáticos, evidentemente la capacidad del campo también y de los técnicos que acompañamos todo este proceso va a ser diferente también, vamos a tener una capacidad mucho más propositiva. Definitivamente. Claro, mencionabas algunos datos al cierre del primer trimestre, no sé si te complico con esta consulta, pero, ¿qué otras informaciones podríamos compartir o qué cifras tenemos al tanto del cierre de este primer trimestre en relación a esta cartera de 92.000 clientes que me mencionabas? Sí, realmente nuestra cartera es de 92.000 clientes, monetariamente hablamos de más de casi 800.000 millones, tenemos un porcentaje en velocidad todavía bajo en lo que va de este año, todavía del 1%, tenemos que ver cómo se comporta durante este proceso, el dato que te estoy dando realmente te estoy dando a cierre del viernes, ¿verdad? Tenemos que todavía ver un poquito el avance, sin embargo estamos esperanzados de que podríamos seguir cerrando con buenos números porque que nosotros recuperemos nuestros recursos significa volver a inyectar a la economía local de cada comunidad porque todo lo que el crédito agrícola recupera lo vuelve a invertir en los pequeños productores, entonces sí me gustaría mencionarte también que de esta cartera total el 39% son mujeres, aproximadamente el 18% son jóvenes, sin embargo tenemos un grupo todavía 45 o 50 años que es nuestra proporción más grande de clientes, sin embargo ya tenemos disponibilizado esos productos financieros para los jóvenes. También como decía Ramón, me gustaría mencionar que en el plan estratégico institucional del crédito agrícola uno de los puntos principales es poder abordar y lo más pronto posible disponibilizar productos verdes también porque no podemos como institución estar ajenos a la problemática ambiental que se genera, entonces también en búsqueda de eso la FAO nos está ayudando y también que podamos concienciar a los productores de la utilización de tecnología limpia, entonces ese es nuestro objetivo como institución también dentro de lo que tenemos proyectado para los próximos años y sabemos que no es un camino fácil pero así también el crédito tuvo muchos caminos recorridos durante estos 78 años yo creo que vamos a poder abordar este tema con el apoyo de la FAO públicamente ya que lo mencionabas con este alto índice en términos de recuperación y este bajo porcentaje en morosidad me imagino que también les da la pauta a un mayor margen de movilidad e inversión en mayores proyectos yo no quisiera decir que esto podría ser precipitado porque son tres meses sin embargo si nosotros recuperamos hace que nos podamos mover mover más ágilmente que más productores puedan ser insertados en el sistema financiero sin embargo deberíamos esperar otra vez el cierre del semestre para saber cómo realmente se va comportando definitivamente Ramón y Boler también lo que mencionábamos hace un momento lo que estabas comentando en cuanto al compromiso creo que que lo habíamos conversado también anteriormente ya que Uruguay va a formar parte de estos actores que tendrán la responsabilidad de la espalda de abastecer al mundo de alimentos hoy ya es una realidad y en el corto plazo también por ende tendremos que llegar o tendríamos que llegar lo antes posible a cumplir en mayor medida los objetivos de desarrollo sostenible claro y es como yo creo que el desafío mayor también es tener esa mirada multidimensional la producción no es puntual la producción es economía es social es ambiental es cultural y es un peligro muy grande si miramos solamente netamente desde el punto productivo corríamos el riesgo de hacer una productividad extractivista y eso va a patear en nuestra contra muy rápidamente entonces es cierto es una responsabilidad de producir alimento pero el costo beneficio en lo económico social ambiental cultural es demasiado demasiado importante y concuerdo con Clara poniendo como punto más de referencia a lo ambiental hoy día todavía lo ambiental está como allá en el daño último ambiental es como que hoy todavía la tela se corta de acuerdo a los análisis económicos y a la rentabilidad que va a dar una acción eso lentamente no es lentamente rápidamente deberíamos como ir incluyendo el otro enfoque es muy 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 importante si no hablando con la con extensionista de crédito agrícola de habilitación creo que comenté la vez pasada en este en enero cuando tuvimos hasta 40 45 grados tomaron temperaturas de suelo y le marcaba 60 grados centígrados del suelo imagínate que que cultivo va a vivir allí que vamos a comer así y esto puede ser ya cíclico no quiero asustar con esto quiero ser realista quiero ser realista de que es el momento de de mirar con otros ojos analizar de otra manera incluir otras variantes acomplejar los indicadores ese es como que el el desafío grande no mirar de la manera simplista indicadores sencillos productividad rentabilidad rápido retorno de capital sino complejizar más sobre todo desde la perspectiva ambiental y social y cultural sin lugar a dudas porque inclusive los grandes autores y referentes de meteorología hablando del doble fenómeno de la niña que afectó que nos está afectando inclusive algunos más extremistas por parte de los Estados Unidos hablan de un tercer fenómeno de la niña como el Paraguay se podría preparar para paliar esto definitivamente no tenemos las condiciones necesarias para poder hacer frente a una coyuntura adversa a nivel climatológico pero bueno lastimosamente por cuestiones de tiempo me voy quedando sin espacio Clara más que nada pedirte un mensaje que podríamos dejarle a la teleaudiencia en torno al acompañamiento que lleva el crédito agrícola de habilitación actualmente para todos los grandes clientes que son el futuro del país al fin y al cabo asimismo principalmente a las mujeres y a los jóvenes que busquen al crédito agrícola es una herramienta importante para aquellos que tienen una idea de emprender y también garantizarles que nosotros estamos para apoyar al pequeño productor y microemprendedor tanto con servicios financieros como también no financieros siempre brindando ese servicio a la comunidad de poder traspasar conocimientos importantes de cómo manejar nuestros recursos que hacen que las familias puedan realmente sortear algunas dificultades excelente mensaje nos quedamos con eso Clara más que agradecerte por tu realmente como yo siempre lo digo esperando que nos sea la última entrevista muchas gracias excelente Ramón gracias una vez más por el tiempo y la predisposición que nos brindas compartiendo un pantallazo de los trabajos y avances por parte de la FAO un actor autor importantísimo en todo este proceso de reconstrucción y proyección que tiene el Paraguay no solamente en el campo sino en todos los escalones y niveles de la sociedad con mucho gusto David es importante visibilizar poner a conocimiento estas acciones son importantes es como una es lo que siempre digo en cada entrevista es una necesidad visibilizar el aporte de la economía familiar campesina en todo el sistema económico nacional está bastante olvidado retrasado ninguneado inclusive entonces acciones como esta potencian esto así que muchas gracias David muchísimas gracias Clara por la predisposición más atendiendo la hora también te agradecemos mucho Clara por tu tiempo gracias a la muchísimas gracias bueno pero con esto llegamos al final lastimosamente momento de hacer la pausa 18 con 50 la vuelta seguimos compartiendo mucho más en este espacio de rotativo 5D un saludo 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 Gracias por ver el video.